Cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su sino, en su destino. Moralmente es correcto, no es correcto. Lo podemos debatir aquí, podemos estar media hora. Todos pasamos por momentos difíciles, no es precisamente un camino de rosas. Lo único que se ha hecho es coger unos audios privados, filtrarlos a la prensa. La combinación única de música pop latina de la superestrella del pop mundial Shakira, aderezada con los movimientos de baile de su herencia árabe, ha abierto definitivamente un camino en la industria de la música. Sin embargo, durante el mes de junio, una desafortunada noticia llegó al mundo del espectáculo, pues justamente Shakira había anunciado su separación de Gerard Piqué. Pero ahora finalmente esta famosa cantante colombiana decidió romper el silencio. Y es que en una reciente entrevista ella estuvo siendo cuestionada sobre la polémica disolución de su relación. Y la pregunta que muchas personas se hacen es cómo ella ha sabido lidiar con este momento. Y en sus propias palabras, ella respondió a los cuestionamientos diciendo, Creo que esos detalles son de alguna manera demasiado privados para compartirlos. Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia. Antes de que mis hijos comenzaran la escuela, tenía una vida realmente nómada. Había vivido siempre como artista viajando sin parar, yendo a diferentes lugares del mundo de gira, haciendo espectáculos, promociones y grabando en diferentes países por todo el mundo. Y cuando tuve a mi primer hijo Milán, lo llevé conmigo a todas partes desde que tenía dos meses. Pero una vez que Milán comenzó a ir al colegio a finales del año 2014, entendí que mis viajes y esa existencia nómada tenían que quedarse en un segundo plano. Gerard como futbolista quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a los Estados Unidos conmigo donde está mi carrera, o yo tendría que hacerlo en su lugar. Puse mi carrera en segundo plano, y me vine a España a apoyarlo para que él pudiera jugar al fútbol y ganar títulos, y fue un acto de amor. Gracias a esto mis hijos pudieron tener a una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable, y que nos sostiene. Esto es todo lo que puedo decir. También es importante destacar en cuanto a su canción Te Felicito, que salió en el mes de abril, Shakira justamente menciona frases como Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que me mentes. Obviamente ahora esas letras tienen una lectura completamente diferente, y la gran pregunta es si esa es la sensación que tenía la colombiana durante esta relación. Así que Shakira nuevamente estuvo respondiendo sin titubear. Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Es mi forma de ser. Como dije antes, mi música es ese canal. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Suscríbete y dale like!